¿Qué tal? Bienvenidos a Cauquenesnet.cl, vamos a realizar una entrevista, ustedes ya ven en pantalla el abogado Fernando Leal, abogado bastante destacado, cauquenino, que tiene su estudio en Talca actualmente que lleva a cabo una serie de causas que se relacionan con derechos humanos y actualmente también está tras la causa, ¿verdad? De la querella criminal en contra del actual candidato alcalde de Chile Vamos, Jorge Muñoz, por incumplimiento de la pena accesoria tras el juicio por subsidios fraudulentos. Fernando, ¿cómo está? Bienvenido a Cauquenesnet.cl. Buenas tardes, Patricio, gracias por la invitación. Bueno, sin duda que este ha sido un tema que ha causado bastante revuelo local en Cauquenes, una pena que no se ha dado cumplimiento según ya lo ha confirmado el Servicio de Salud del Maule, y que data de hace bastante tiempo, además. Cuéntenos un poquito cómo ha sido el proceso de este incumplimiento, del no cumplimiento de la pena accesoria por parte de Jorge Muñoz. Bueno, Patricio, una primera cuestión que quisiera señalar, para dejarlo claro, es que la querella no se interpuso en contra de Jorge Muñoz, sino que se interpuso en contra de quienes resultarán responsables, porque en la acción nosotros estamos imputando varios ilícitos. Hablamos de desacato, hablamos de quebrantamiento o condena, hablamos de un eventual fraude al fisco, y hablamos de omisión de denuncia. A mí me contactaron de Cauquenes, bueno, yo soy un abogado que efectivamente soy cauquene en un nacimiento, aunque salimos niños de Cauquenes, yo con mi familia partimos a los cinco años de Cauquenes, nos fuimos primero a ir a Chanco, y después mi familia se radicó, mi familia de origen en Talca. Yo viví en Santiago, veintiún años, porque me fui a estudiar a la universidad y me quedé mucho tiempo viviendo allá, pero finalmente, con mi mujer, que también es de la zona, y a Esparralina, decidimos radicarnos acá en la región del Maule. Ahora bien, tengo otros casos en Cauquenes, otro tipo de causas, y a raíz de ello me contactaron por esta situación, informándome que había una situación extremadamente irregular, toda vez que había una condena por fraude al fisco, y que la persona que había sido condenada, no había cumplido la pena accesoria. La condena establecía una pena principal de quinientos cuarenta y un días, con beneficio de remisión condicional de la pena, el pago de una multa de once UTM, y la pena accesoria de suspensión de cargo u oficio público, mientras durara el cumplimiento de la pena principal de quinientos cuarenta y un días. Y esa pena, el condenado no la había cumplido, en este caso Jorge Muñoz Saavedra, quien es odontólogo, funcionario contrata del hospital de Cauquenes. Bueno, cuando a mí me informaron esta situación, me pareció que que estaban equivocadas las personas que me lo decían, porque me dijo, o sea, me parecía como abogado y con conocimiento de las causas judiciales, que era muy extraño que un juzgado que está a cargo el cumplimiento de una pena, que se le hubiese pasado por alto, que una persona no había cumplido esta sentencia, más aún en este caso, porque no estamos hablando de cualquier causa, hasta una causa que fue de gran connotación pública, que en su momento salió en el programa Contacto de Canal 13, que salió en distintos portal web, en distintos medios de comunicación de prensa escrita, entonces me parecía como muy extraño que esta persona hubiera sido tan irresponsable de no cumplir la pena, más aún siendo hijo de una autoridad, como en este caso, el alcalde, y hermano de otra autoridad, como es un consejero regional. Sin embargo, él pidió aclaración de la pena, ¿qué es primero esa figura, no? ¿Qué se entiende? ¿Él no entendió a lo que lo condenaron? ¿Por qué pidió una aclaración de pena? No, no, lo que pasa es que la ley dieciocho mil do dieciséis, que es una ley que establece beneficios para el cumplimiento de las penas, que son beneficios que normalmente se le dan a personas que tienen irreprochable conducta anterior y que por primera vez son condenados, se le dan beneficios, porque ahí está la remisión condicional de la pena, está la libertad vigilada, está la reclusión nocturna. Entonces, esa ley fue modificada hace unos años atrás, ¿ya? Y hasta antes de que la ley fuera modificada, normalmente era usual que las penas accesorias, como era, como en este caso, la suspensión de cargo oficio público, si la persona era beneficiada con remisión condicional de la pena, eso hacía que la persona no tuviera que cumplir la pena accesoria. La accesoria, ok. Ah, porque la pena accesoria sufría la suerte de la pena principal que había sido, concedía un beneficio, ¿ya? Entonces, a raíz de ello, la defensa del señor Muñoz Saavedra solicitó, mediante un recurso de aclaración, al juzgado de garantía que se estableciera que él no tenía que cumplir la pena accesoria, toda vez que había sido beneficiado con la remisión condicional. El juzgado de garantía se inhabilitó para responder y resolver esta solicitó, y derivaron los antecedentes al tribunal oral en los penales de Cauquenes, que es el tribunal que lo condenó. Y el tribunal oral en los penales de Cauquenes consideró que no, que debía cumplirla, que debía cumplir la pena accesoria, ¿ya? Entonces, él estaba absolutamente claro que él tenía que cumplir esta pena. O sea, no puede decir ahora, después de todos estos años, es que yo nunca supe. Nunca supe. O yo estaba esperando que me dijeran que tenía que cumplirla, que fue, que fueron las expresiones impresentables que le escuché hace un par de días atrás al consejero regional, que es hermano de él, que salió dando una explicación bastante burda, infantil, y patética, de que su hermano durante todo este tiempo le habría estado esperando que le dijeran cumple la pena. O sea, es una cuestión que no resiste mayor análisis, y que más aún me llama la atención que siendo consejero regional, tienen un cargo que es financiado con fondos fiscales, y sabiendo que su hermano no estaba cumpliendo la pena y que por lo tanto eventualmente estaba cometiendo un eventual ilícito, no le haya dicho cumple la pena, o no haya cumplido con su verde denuncia. Vamos poniendo temas en en limpio abogado leal, porque efectivamente hubo una remisión de pena, ¿verdad? Eso es verdad. ¿Y en qué consistió esa remisión de pena, puntualmente? Bueno, él fue condenado 541 días, y se le dio la remisión condicional de la pena, que es una forma para cumplir la pena, que es un beneficio, como te decía, que establece la ley 18.216, que significa que la persona cumple la pena los 541 días firmando. Yendo a hospitalar a un recinto. Exacto. ¿Quién, claro, quién está a cargo de la observación del cumplimiento esa pena? Es Gendarmería de Chile, a través de sus centros de reinserción social. En Cauquene hay un centro de reinserción social, el CRS Cauquene, y es ahí donde este señor se presentó a cumplir su pena con remisión condicional, y estuvo firmando durante 541 días. Pero además, mientras él firmaba esos 541 días, no podía trabajar, por ejemplo, en el hospital donde efectivamente sí lo hizo. Exactamente, eso es lo que decía la condena, que mientras él estuviera cumpliendo la pena principal, no podía ejercer cargo ni oficio público. Claro, porque él empezó a cumplir, él empezó a cumplir la pena a fines del año 2014, y la terminó de cumplir el 26 de mayo del 2016, es decir, hace menos de 5 años atrás. ¿Ya? Porque a los 5 años recién se van a cumplir el 26 de mayo del 2021. Y, bueno, él no cumplió con la suspensión de cargo u oficio público. Es más, y aquí yo quiero entrar en un punto que me parece que es el más grave de todo. O sea, para mí ya grave que un condenado, más encima con un delito que tiene que ver con hechos de corrupción, no cumpla su pena, y más encima tenga la tuve de presentarse de candidato. Lo encuentro realmente increíble. Y más increíble es que gente de Cauquene lo justifique. Yo creo que habla de un nivel de falta de moralidad y de ética tremenda, porque justificar una cuestión así prácticamente te hace partícipe o de apoyar situaciones que son absolutamente irregulares. Lo malo es malo lo haga alguien de izquierda, de derecha, de centro, no importa si es rojo, amarillo, del color que sea. Es malo. O sea, no puede ser que alguien que fue condenado por un delito de fraude al fisco, que es un delito, es uno de los tipos de delitos que tenemos en nuestro código penal y en nuestras leyes especiales que hablaron acerca de la corrupción, que más encima se presente a candidatos y que haya gente que salga a justificarlo diciendo, oye, pero es que no, es que nunca le dijeron que tenía que cumplir la pena. O sea, lo correcto y lo probo en un funcionario público que ha sancionado penalmente es que a él lo notifican y al tiro presenta su renuncia al servicio en el cual está trabajando, pero no va a ser loco, porque en el fondo esto de esperar a que le dijeron que tenía que cumplirlo. A mí más bien me parece que están esperando que prescribiera para no cumplirlo. De hecho, de hecho, cuando se notifica la pena se da por asumido que el condenado tiene conocimiento de la pena, ¿verdad? Sí, por supuesto, porque él se lo notifica, todos los intervinientes se lo notifican. Ahora. Se lo notifica el fallo y cuando y cuando él además presentó la aclaración, la solicitud de aclaración ante el top, para que se aclarara si la pena accesoria iba a sufrir o no la suerte de la pena principal, eso también se le notificó. Claro, o sea, tiene una doble aclaración. En cuanto a la remisión, vuelvo ahí, el core, perdón, en la entrevista que dio a Red Gemini, dijo que su hermano había quedado con los papeles limpios por la remisión de la pena. ¿Eso va así? Cuando una persona es beneficiada con algunos, algunas de las medidas alternativas de la ley, 18.216, por el solo ministerio de la ley, ese antecedente es borrado de su certificado antecedente. No así de su extracto de filiación. O sea, eso no quita quien no fue culpable, digamos. No, por supuesto que no, o sea, los beneficios de esta ley son para que la persona, porque tiene irrepressible conducta anterior, los cumpla no privado de libertad. O sea, no es la cárcel. No es la cárcel. Pero eso no significa que no fue condenado ni que no fue culpable. Él fue culpable, él defraudó al fisco para obtener un beneficio fiscal que no le correspondía. Y esa es una verdad más grande que una catedral que nadie puede decir ahora no es verdad. Hay una verdad judicial que lo estableció así, en un fallo por un tribunal detente, y esa sentencia se encuentra ejecutorial. Y si alguien dice hoy que este señor es corrupto, no está diciendo ninguna mentira, porque efectivamente él fue condenado por ser corrupto. Y si alguien dice que él no ha cumplido su pena, efectivamente él no ha cumplido su pena. Nadie está mintiendo, nadie lo está injuriando ni lo está colombriando por eso, porque el otro día vi a este señor que yo creo que lo traicionó su condición de hermano, porque es lógico que alguien, si ve que su hermano está siendo públicamente señalado por una conducta incorrecta, es lógico que él como hermano lo apoye, se da cuenta. Pero el señor Muñoz Saavedra, que es core, no puedo olvidar que él también es una autoridad pública, y además es dirigente de un partido político, y quiere actuar en forma correcta con la legalidad, porque ¿qué señal le estamos dando a la ciudadanía si las autoridades, las propias autoridades que tenemos electas, empiezan a relativizar el cumplimiento de las sentencias judiciales? Eso no puede ocurrir, o sea, en un estado de derecho las sentencias judiciales están para cumplirlas, no para burlarlas, y menos alguien que pretende ser representante de la ciudadanía. O sea, a mí me parece realmente lamentable y triste que Cauquenes tenga una persona que se está postulando a un cargo de representación popular con este prontuario, y que más encima no cumplió la pena. ¿Qué responsabilidad le cabe a Cervel tomando sus palabras de que él, de que Jorge Muñoz esté en la papeleta de candidatos a alcaldes? Recordemos que la elección iba a ser este fin de semana, por lo tanto hay papeletas impresas donde el nombre de Jorge Muñoz está representando a Chile Vamos. Mire, yo creo que aquí, más que a Cervel, porque esto es lo mismo que ocurre con los tribunales en general. Un tribunal resuelve en base a los antecedentes que le llegan. Los tribunales no tienen una ola de cristal para adivinar cosas que no se le informan. Cervel igual. Cervel no tiene una ola de cristal para saber algo que no se le ha informado. Acá los responsables, a mi juicio, son otros. ¿Quiénes son los responsables? Bueno, yo creo que hay una primera responsabilidad en el juzgado de garantía, porque de acuerdo a lo que establece el Código Procesal Penal, son los juzgados de garantía los que se tienen que hacer cargo al cumplimiento de la sentencia. Entonces, ¿por qué el juzgado de garantía no advirtió que este señor no había cumplido la pena? ¿Qué pasó ahí? De hecho, usted interpuso un recurso de queja en contra del juez Nostrosa, del juzgado de garantía de Cauquenes, ¿en qué está eso? Bueno, yo interpuse una queja disciplinaria en contra del juez Nostrosa, porque yo cuando fui contactado por estos vecinos de Cauquenes para ver qué se podía hacer en esta situación, lo primero que hice fue recurrir al tribunal. Y claro, yo no soy interviniente en la causa que condenó a Muñoz Saavedra, eso es cierto, pero hay un tratado internacional que se encuentra ratificado por Chile, que se encuentra vigente, que es la Convención Interamericana contra la Corrupción. Y de ese tratado se desprende que las causas de corrupción, cualquier ciudadano puede comparecer en interés erga omnes, en interés general, digamos, ¿ya? Entonces, yo comparecí en tal calidad pidiéndole al tribunal que certificara si este señor había o no cumplido su sentencia en cuanto a la pena accesoria, y el tribunal rechazó mi solicitud, diciendo que yo no era interviniente. Yo después un recurso de reposición en contra de aquello, explicándole al juez que habían fallos de la Corte Interamericana de Derecho Humano, como el fallo del caso Vámaca versus Guatemala, que establece que todos los ciudadanos tenemos derecho social a la verdad, a saber lo que ha ocurrido, justamente para justificiar el trabajo de los tribunales de justicia y de los órganos persecutores. Y también, en el mismo escrito, le hice un téngase presente, explicándole con pelo y seña, en base a lo que obra en la carpeta, que está en la página del Poder Judicial, que no estaba acreditado el cumplimiento de la pena accesoria. Bueno, y el juez me rechazó la reposición, y pese a que había tomado conocimiento por mi presentación, de que este señor no había cumplido la pena accesoria, no hizo nada. Yo vi después la causa, la he visto todos estos días, y el juez no ha obrado, no ha hecho nada. Entonces, a mi juicio es grave, porque es grave que un juez de la República se preste para que una persona quede impune respecto al cumplimiento de una sentencia judicial ejecutoriada. Justamente, él tiene una labor como juez que tiene que cumplir, y me parece grave que no lo haya hecho, y por eso presenté esta queja a la Corte de Apelaciones de Talca, y yo espero que él sea sancionado como corresponde. Además, como usted hacía mención, ¿no?, en el caso del candidato Jorge Muñoz, una persona que aspira a llegar a un cargo público, sin duda que es importante aclarar un punto tan relevante como aquello. Pero, además, cuando usted ingresó esta querella a nombre de sus representadas, en alguno de los otros sí, usted pedía que el juez Sinostrosa se inhabilitara para ver esta causa, lo que no pasó. Bueno, a ver, hay normas que están establecidas en el Código Orgánico Tribunal, y también hay una norma del Código Procedimiento Civil, que es el artículo 124, que establecen las causales de recusación amistosa y las causales de inhabilidad de los jueces, que son normas que son conocidas por los jueces, o sea, yo no puedo pretender enseñarle derecho a un juez, un juez abogado igual que yo, estudió en la universidad, lleva años de ejercicio, y por lo tanto, no es necesario explicarle la causal. Yo, en la querella, en un otro sí, señalé expresamente que había una queja disciplinaria en contra de los juez y no choce, que por lo tanto, solicitaba que él se inhabilitara para conocer de esta querella. A mayor abundamiento de las normas del Código Orgánico Tribunal y del Código Procedimiento Civil, existen fallos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, particularmente está el fallo del caso Atalarrifo versus Chile, en donde el Estado de Chile fue condenado y en donde precisamente ese fallo se refiere a la imparcialidad que se debe esperar en los jueces que resuelven las contiendas, y que por lo tanto hacía necesario, hacía criterioso y hacía prudente que el mismo juez, que sabiendo estos hechos, no obró ni actuó de ninguna manera, permitiendo que se mantuviera la impunidad del señor Muñoz Saavedra, sin habilitara y no sin habilitó. Yo de hecho estos nuevos antecedentes también voy a dar cuenta a la Corte para que tome, los tome en consideración al momento de resolver la queja disciplinaria, me parece que es una pésima señal la que ha dado el magistrado Inostrosa. Yo creo que todas las personas que ejercen cargos públicos en los distintos poderes del Estado y en los distintos órganos del Estado deben dar razón de sus actos. ¿Ah? Aquí hay un contrato social en donde toda la sociedad, todos los que formamos parte de este Estado, pagamos impuestos. Usted cuando va a comprar un kilo de azúcar al supermercado está pagando impuestos, está pagando a IVA. Y esos impuestos van a dar el Estado, y el Estado tiene también deberes, y esos deberes se cumplen a través de los distintos órganos. Yo diría que el magistrado Inostrosa ha cometido un error al no inhabilitarse, y también cometió un error al no hacer nada respecto a una situación que inclusive puede revestir hechos con carácteres de delito. ¿Podría tener consecuencias graves también para para el magistrado Inostrosa? Bueno, yo espero que la corte de apelaciones de Talca, haciendo uso y ejercicio de las facultades correctivas y disciplinarias que tienen los tribunales de justicia, aplique la sanción correspondiente al magistrado Inostrosa, y si la corte de apelaciones de Talca no lo hace, bueno, apelaré y llegaré hasta el máximo tribunal del país para que así sea. O sea, yo la verdad que soy un abogado que llevo años de ejercicio de la profesión, no es primera vez que me veo enfrentado a casos complejos como este, y en donde los magistrados algunas veces no actúan como creo que deben actuar, y en ejercicio de la facultad de derechos que me asisten también como un ciudadano a pie, voy a ejercer todas las acciones y recursos procesales para que esto no ocurra ni vuelva a ocurrir, porque creo que efectivamente el magistrado se equivocó, cometió un error, y un error que me parece que no es menor, y que debe ser sancionado. Abogado, estamos conversando con el abogado Fernando Leal, quien lleva esta causa, ¿verdad?, en contra de quienes resulten responsables por el no cumplimiento de la pena accesoria del actual candidato alcalde por Chile Vamos, Jorge Muñoz. Abogado, en la entrevista que el CORE, Juan Andrés Muñoz, dio a la Red Géminis, se refiere de manera cuestionable, podríamos decir, a sus representadas, donde duda de que ellas tengan conocimiento de lo que trata el escrito, dice, y donde cuestiona principalmente a una de ellas por no tener conocimientos formales, educacionales, digamos, o por no saber leer y escribir, y usando términos, verdad, no sé si muy apropiados. ¿Qué le parece esa intervención que tuvo el CORE Muñoz con respecto a sus representadas? Bueno, yo creo que se quiere dañar o se quiere afectar la credibilidad del mensajero, pero no se ataca el mensaje. O sea, acá, ¿cuál es el tema de fondo? El tema de fondo es si las personas a quienes yo represento son o no son cercanas a una candidata determinada, si estas personas son o no son personas con educación formal, o si en definitiva se cometió o no un incumplimiento a una sentencia judicial, porque ese es el fondo del asunto, o sea, acá el señor Muñoz Saavedra, que es CORE, ha tenido una actitud que a mí me parece muy baja, de muy baja estofa, y que me parece bastante poco viril, además, porque incluso se permitió señalar que él tenía en su WhatsApp hacía dos meses algunos antecedentes judiciales de cierta candidata y que como que amenazó que lo iba a... yo no sé la verdad... Si él se los pidiera, él estaba dispuesto a entregarlo. Claro, yo la verdad que yo no sé si él se habrá informado mínimamente, por ejemplo, si está hablando de alguna causa de familia, si se habrá informado mínimamente que las causas de familia son reservadas, no son cosas que se pudieran publicar, ni andar poniendo los muros de internet o mandando por WhatsApp. Primera cuestión. Segunda cuestión, si la eventual candidata a la que él se refiere tiene problemas familiares y él la ataca en su condición de mujer por los problemas que pueda tener por causas de familia, él está respetando a esta persona en su condición de mujer, y en segundo lugar, si hay niños involucrados, uno cree que está afectando la integridad también, y el derecho a la honra de esa mujer y de esos niños, me parece que son cuestiones que a lo menos son bastante discutibles, pero que dejan en chéver que acá se está tratando de embolinar la perdiz sobre la base de acusaciones, de amenazas de querella, pero sin referirse al fondo, o soslayando el fondo. ¿Usted cree que trató de desviar la atención? Trató de desviar la atención, yo creo que es como un error, yo no sé por quién estará asesorado este caballero, pero la verdad que me parece un político que deja bastante que desear, o sea, uno puede entender entonces, ¿por qué el hermano, siendo una persona que fue condenada por fraude al fisco, sin ningún asco, sin ningún pudor, es capaz de presentarse de candidato alcalde? Porque cuesta entender que una persona se ponga a atacar a unas personas porque supuestamente no tienen estudio, que es una cuestión que por lo demás hasta donde yo sé, no es así. La persona que que puso la huella lo quiso hacer así, pero no porque no tuviera estudio. Y por lo demás, la ley, en ninguna parte del Código Procesal Penal, establece una inhabilidad del tipo que él pretende para no poder presentar querella. Acá la admisibilidad la ha juzgado garantía, y el juzgado garantía lo cierto es que la declaró admisible, ¿ya? Ahora, que él no haya cumplido, porque acá lo que se le imputa eventualmente la investigación al señor Muñoz Saavedra, es que él no cumplió la sentencia en la parte referida a la pena excesual. Y el mismo hermano de él, que supuestamente lo fue a defender, la verdad que con esa defensa de plomo, creo que lo hundió más, él reconoce que su hermano no la cumplió, pues. Él dice que no la cumplió porque estaba esperando, que estaba esperando que le dijeran que tenía que cumplirla. A mí me da impresión que más bien estaba esperando que que prescribiera más que que cumplirla. Pero ese es el fondo del asunto, ese es el fondo del asunto. No si las querellantes son Juanita, Laura o Rosa, o si tuvieron estudios formales o no tuvieron estudios formales. Si acá hay algún tipo de cuestionamiento respecto de ellas, yo al señor Muñoz Saavedra lo invito a que más que hacer amenazas veladas o tratar de injuriar o denostrar a las personas por los medios de comunicación, que presente las acciones legales que le parezcan. Cuando la gente en el mundo civilizado no se entiende o tiene conflicto, se entiende a través de los tribunales y que presente las acciones respectivas. Nosotros no tenemos ningún temor al respecto, o sea, acá lo que hemos dicho es cierto. Está confirmado por el propio Servicio Salud del Maule. El señor Jorge Muñoz Saavedra no cumplió la pena accesoria. Y esa es una verdad irredarguible que no puede ser cuestionada por más verborrea o pirotecnia electoral que se ponga en los medios de comunicación. Acá no se cumplió una pena accesoria y esa misma persona pretende ser la autoridad de la comuna sin cumplir una sentencia judicial que se ha dicho de paso respecto de un delito de corrupción. Fraudio al fin. Ni más ni menos. Entonces, acá se trata como de dar vuelta a esto y victimizar, pucha, pobre de mi hermano, que él no cumplió la pena porque nadie dijo que tenía que cumplirla y esta gente tan mala va a una notaría y firma un mandato y ni siquiera tenía educación porque puso una huella. O sea, por favor, dejémonos de infantilismo. Por eso yo le decía antes que me parecía patética infantil la respuesta de una persona que pensé más autoridad. O sea, ¿de qué estamos hablando? Es autoridad, es core. Y es más encima vicepresidente de la Revolución Nacional en la región del Maule. Un poquito de cubor, un poquito de vergüenza, señor Muñoz. O sea, acá lo cierto es que su hermano no cumplió una sentencia, no cumplió una condena. Y el motivo por el cual no la haya cumplido, usted podrá adornarlo como quiera, pero no la cumplió. Eso es lo cierto. Y eso es lo grave. Eso es lo grave. Que alguien que pretende ser autoridad, la principal autoridad de la Comuna Cauquene, no cumpla una condena por haber defraudado al fisco. Y más grave además, que usted como cure, aparezca justificando a su hermano, haciendo una entrevista en donde la verdad es lamentable escucharlo, porque usted en vez de ayudar a su hermano lo ha terminado de condenar aún más. Abogado, teniendo en cuenta que esto todavía no prescribe, según lo que usted señalaba anteriormente, ¿podría eventualmente el candidato Muñoz Avedra bendigo Jorge Muñoz Avedra, pese a que tal vez su nombre ya está en la papeleta, verse imposibilitado de ser candidato en las elecciones del quince y dieciséis de mayo? Mire, yo creo que los próximos días va a haber noticias al respecto a eso. Yo no quiero anticipar cuestiones que se van a venir, pero que yo creo que vamos a tener noticias respecto a eso, porque las elecciones son el quince y el dieciséis de mayo. Él tendría que haber cumplido su condena conjuntamente con la pena principal. La pena principal la terminó de cumplir el veintiséis de mayo del dos mil dieciséis. Por lo tanto, no han transcurrido todavía cinco años desde que él debió haber cumplido, y por lo tanto, el delito de quebrantamiento de condena del artículo noventa número cinco del código penal, a mi juicio, aparece idóneo como para tipificar lo que ocurrió en este caso. Ahora bien, si una persona está con suspensión de cargo oficio público aún, porque estamos dentro de los cinco años, desde que tendría que haber terminado de cumplir. Si todavía está suspendido, puede alguien que está suspendido para un cargo público. ¿Ser candidato a un cargo público? ¿O puede ejercer un cargo público? Yo creo que la respuesta es bastante evidente. No puede. No puede. Ahora, el tema es que eso va a tener que verse en el tribunal electoral respectivo, y creo que acá también la Contraloría va a tener que actuar, porque... Eso le quería preguntar, ¿qué responsabilidad le cabe a la Contraloría en todo esto? Porque claramente parece que hay algo que no hizo. Bueno, yo creo que acá, aparte de Muñoz Saavedra, el gran, gran, gran responsable de lo que ocurrió es la Contraloría regional del Mauro. Contralorito le respondió el otro día que estaba revisando antecedentes. Sí. Mire, yo le voy a explicar. Cuando se dice la sentencia que condena a Muñoz Saavedra, y la sentencia queda ejecutoriada, quedar ejecutoriada es decir que la sentencia ya se debe cumplir y no procede ningún recurso legal más, ¿ya? La, la, el juzgado garantía de Cauquenes envía copia de la sentencia al Registro Nacional de Condenas del Registro Civil, al CRS de Cauquenes para que cumpla la medida alternativa de remisión condicional, y a la Contraloría. ¿Por qué a la Contraloría? Porque el condenado era funcionario público, y como era funcionario público, y la pena accesoria era suspensión de cargo oficio público, la Contraloría tenía que adliterar y coordinar eh las acciones necesarias para eh ordenarle al hospital de Cauquenes de que este señor quedaba suspendido. Sin perjuicio de que el condenado lo sabía y él de inmediato de haber dicho yo no puedo seguir trabajando. De manera proactiva eso. Exacto. O sea, es la actitud y es lo que se espera porque así lo dice además la ley, o sea, no es una cuestión así como caprichosa de que yo veo si lo cumplo o no lo cumplo. ¿Ah? Bueno, el juzgado le oficia a Contraloría. Y hay una primera cuestión que llama la atención. Cuando un funcionario público comete comete alguna infracción administrativa o alguna infracción que implique de algún modo violar la ley de probidad administrativa, la Contraloría de inmediato debe ordenar un sumario administrativo. Al tiro. ¿Ah? En este caso el hecho era de la mayor gravedad posible. Porque había sido condenado por un delito de fraude al fisco. Por lo tanto, había violado en forma grave la ley de probidad administrativa. Y cuando se viola de manera grave la ley de probidad administrativa, ¿Qué es lo que dice el estatuto administrativo? ¿Y qué es lo que dice la ley de probidad? Que la única sanción posible es la de destitución. Y si la persona está destituida, administrativamente, no puede ejercer cargo ni oficio público durante cinco años. O sea, la Contraloría no hizo su trabajo. Resulta que el juzgado le oficia a Contraloría, le llegó la copia de la sentencia, lo recibió cierto o cierta funcionaria, la guardó en un cajón, y no hizo nada. Otro tema que se tiene que aclarar, sin duda. Luego, luego, pero, luego de eso ocurre otra cosa más. A ver, ¿Qué ocurre? Resulta que el fiscal a cargo de la causa oficia a Contraloría nuevamente. Eh, toda vez que, eh, él se encuentra con que, eh, el señor, eh, Muñoz Saavedra seguía trabajando en el hospital, y le pide cuenta al hospital para saber si es efectivo que él está trabajando ahí. Obviamente porque el fiscal sabía que estaba condenado a suspensión de cargo oficio público, entonces dijo, qué raro que esté trabajando, creo yo. Y, eh, le pide cuenta al hospital. El hospital le contesta, le dice que sí, que está trabajando. Y con esa información, el fiscal vuelve a oficiar a la Contraloría regional. Y vuelve a dar cuenta de que, oiga, este señor fue condenado por sentencia en los autos RIVI veintiuno y dos mil catorce del top de Cauquenes, y la pena accesoria es de suspensión de cargo oficio público, y sigue trabajando en el hospital de Cauquenes. ¿Y qué hace la Contraloría? Al mismo. Nada de nuevo. Al cajón de los recuerdos, de la impunidad, del secretismo, y del encubrimiento. Y que se haya hecho dos veces esta, esta, esta situación, no de... Espérese un poco. A ver, hay más todavía. Hay más todavía. Luego de eso, se hacen a lo menos cinco presentaciones por la página web de Conchaloría, de distintas personas, distintos usuarios, que denuncian estos mismos hechos. Que el señor Muñoz Adera había sido condenado por una causa de fraude al fisco, y que no estaba cumpliendo la pena accesoria. Hay denuncias que se hicieron con reserva de identidad, y otras que se hicieron sin reserva de identidad. Pero son cinco. La más antigua de estas cinco data de octubre del año pasado, de octubre del dos mil veinte. Y resulta que la Conchaloría tampoco hace nada, también guarda estas denuncias, y no toma ninguna medida. Bueno, el día miércoles cuando esto explotó en las redes sociales, porque yo iba a conocer, a través de Twitter, de que me había llegado por ley de transparencia la contestación del Servicio de Salud del Maule, que daba cuenta que efectivamente este señor no había cumplido la pena accesoria. Yo tuiteé esto, y etiqueté a la Conchaloría. Y de hecho, Conchalorito me respondió diciendo que ya habían tomado medida. Que la verdad que la medida que tomaron es irrisoria. Eh, y después voy a explicar por qué. Bueno, oh casualidad, oh que maravilla. Sale este tuit, esto es noticia pública, aparece comunicación, y por fin, por fin, la Santa Conchaloría me contesta, el siete de abril por oficio, a la presentación que yo había hecho a través de su página web, y me manda además copias de todos los oficios que le admitió a las otras personas que habían hecho denuncia. Y la respuesta es la misma que me dio Conchalorito por Twitter, que eh, habían ya pedido informe. O sea, no hay claridad de lo que pasó todavía. Entonces, ¿qué es lo que, qué es lo que te puedo decir yo al respecto? O sea, a mí me parece grave que Conchaloría, que es el órgano de control, que está a cargo de la fiscalización de los actos de la administración del estado, y que sabe que el servicio saludable ya ha emitido respuesta a que este señor no cumplió la pena accesoria, recién ahora, a raíz del escándalo, recién se dignaron en mandar un oficio al hospital para saber si está trabajando o no está trabajando, en consecuencia que ya hace un par de años, por lo menos, el ministerio público le mandó un oficio informándole que no estaba cumpliendo la pena. Y no han hecho sumario. O sea, yo creo que acá hay un problema de la Fiscalía Regional del Maule, y yo de hecho lo que lo que creo que hay que hacer acá, yo no soy el Contralor Bermúdez, pero yo espero que Bermúdez actúe en consecuencia, porque Contraloría es una de las pocas instituciones que nos va quedando, que tiene credibilidad en la ciudadanía. Pero a la luz de estos acontecimientos, Contraloría se ha permitido para encubrir la impunidad de este señor. O sea, acá claramente hay operadores al interior de la Contraloría Regional del Mable, que están protegiendo a este señor. Y esto yo creo que no es casual. ¿Y por qué digo que no es casual? Porque yo tengo otras presentaciones de otras, de otros municipios, como el municipio de Bencaue, como el municipio de Talca, y qué casualidad, fíjese. Siempre municipalidades de signo RN, la Contraloría se van a responder, no da respuesta, las cosas quedan a mitad de camino. Entonces, no sé, pues, me da para sospechar, pues, me da para pensar mal. Hay un fallo de la Corte Interamericana de Derecho Humano, que es el fallo del caso Almonacid Arellano versus Chile, que señala en una, en uno de sus párrafos, que los ciudadanos tenemos derecho a temer de nuestro propio Estado. Yo creo que tenemos derecho a temer de nuestro propio Estado, y tenemos derecho también a sospechar de los órganos del Estado cuando no actúan como corresponde con apego a la legalidad, a la Constitución y a los tratamientos internacionales. En este caso, la Contraloría ha actuado pésimo, pésimo. Se ha prestado para todo esto. El órgano que está encargado de controlar, de fiscalizar, prestándose para que se mantenga impune una persona sentenciada por fraude al fisco. Alguien que delinquió, alguien que cometió un delito, y que ellos están en conocimiento porque se lo informaron, y que no está cumpliendo la pena accesoria, y ellos lo callan. Ellos lo encubren. Entonces, yo espero que la que la querella criminal que presentamos establezca toda la responsabilidad y también las responsabilidades de los funcionarios de la Contraloría Regional del Maule. Porque a mí no me cabe duda que ahí hay responsabilidades que también merecen sanción penal. Y espero también que el Conchalor Bermúdez esté a la altura de las circunstancias. Porque si un órgano del Estado no cumple las funciones que tiene destinadas por la ley, entonces está incumpliendo sus deberes. ¿De qué no sirve la Contraloría si no cumple sus deberes? En este caso, recién mandaron un oficio al hospital de Cautosquene pidiendo información. Por favor, ¿de qué estamos hablando? Si hace cuatro años le mandaron copia de la sentencia. Hace dos, tres años le mandaron antecedentes de que el señor no estaba cumpliendo la pena accesoria. Se presentaron cinco denuncias por su portal. Y solamente se limitan a mandar una mugre de oficio pidiendo que el hospital le informe si ha cumplido o no ha cumplido. Acá hay que hacer un sumario, hay que fiscalizar. La Contraloría Regional del Maule debe ser intervenida por el Contralor General. Porque esto es de la mayor gravedad. Como le decía hace un rato, Chile tiene suscrito la Convención Interamericana contra la Corrupción. ¿Cómo es posible que un órgano que está justamente para combatir la corrupción se esté prestando para esto? No, esto no puede seguir. Esto es escandaloso. Y por eso que ha trascendido la frontera de Cauquenes, de la región del Maule, y ha sido noticia nacional. Porque la gente no puede entender, de verdad, es inentendible, que una persona que fue condenada por fraude al fisco, no cumpla su condena, sea candidato, pero más inentendible aún, es que lo que tienen que fiscalizar, se hagan los desentendidos y no cumplen sus deberes y sus funciones. No estén realizando su trabajo. Entonces, si el Conchalor, si el Conchalor Bermúdez considera que su gente ha actuado bien, bueno, perfecto, todo seguirá igual. Creemos que este escándalo da cuenta de que no han actuado bien, y todo lo contrario, han permitido el encumbrimiento de este señor. Y acá lo que hay que hacer es intervenir la Contraloría Regional, porque algo está ocurriendo ahí. Alguien está operando para que este tipo de situaciones ocurran. Bueno, sin duda que se va a seguir conociendo muchísimo más de este tema. Hay todavía muchísimas preguntas que responder, por ejemplo, el rol de la Contraloría General en todo este caso. Abogado Fernando Leal, esta querella se fue declarada admisible, digo, el 7 de abril. ¿Cuándo se podrían tener novedades al respecto? Bueno, cuando el Tribunal de Garantía declara admisible una querella, la deriva al Ministerio Público, y derivada que sea el Ministerio Público, el Ministerio Público tiene que determinar cuál fiscal va a investigarla. Yo ya me he hecho parte y voy a empezar a pedir las diligencias, algunas de las cuales ya están solicitadas en el mismo livello de la querella. Esperamos que el Ministerio Público actúe con rapidez, y que a diferencia de lo que ha ocurrido con este lamentable caso, en donde varias instituciones y varios órganos del Estado, yo creo que actuaron con poca diligencia. O sea, sí, o sea, el Tribunal, la Conchaloría, el Consejo ofensa del Estado, que es que ya antes de esa cosa parece no tenía ni idea, que la condena que hayan obtenido, el condenado no la haya cumplido. Y defienden los intereses fiscales. O sea, yo creo que este es un caso que es escandaloso por lo mismo, y yo espero que se actúe con la mayor premura para que esto no ocurra, no siga ocurriendo. No es un tema del señor Muñoz en particular, de Cauquén en particular, o sea, el país cambió. Estaba en un proceso constituyente porque la gente se aburrió de los abusos, y salió a protestar en las calles porque no había igualdad, porque la justicia se aplica de una manera para algunos, de una manera distinta para otros. O sea, el país está en un proceso de cambio profundo. Y este tipo de situaciones son parte de justamente esas situaciones abusivas que no queremos más los chilenos. Y por eso espero que esto se aclare, se sancione a los culpables, que la Conchaloría también haga suya las responsabilidades que tiene en este caso, porque si la Conchaloría hubiese actuado como correspondía, nada de esto estaría pasando. Nada de esto estaría pasando. Yo creo que no es bueno cuando en un país la corrupción empieza a campear y empiezan a desacreditarse las instituciones, se empieza a afectar el Estado de Derecho. Y si no tenemos Estado de Derecho, no tenemos cómo resguardar las garantías que tenemos todos. Entonces, por eso es tan importante que esto se aclare. Un tema sin duda muy importante, y sin duda que la comunidad también exige transparencia referente a este caso y referente a las personas que aspiran a ocupar cargos públicos. Abogado Fernando Leal, le agradecemos que haya estado hoy día con Cauquenesnet.cl, que nos haya entregado esta completa explicación, ¿verdad?, del caso, que sin duda mucha gente hoy lo está pudiendo conocer con mucho detalle, de primera fuente, como usted quien lleva adelante esta causa, ¿verdad?, o en representación de las personas a las cuales representa, valga la redundancia, pero que es muy valioso, por supuesto, tener su testimonio para que la comunidad cauquenina la conozca. Muchas gracias, muy buenas noches. De nada, Patricio, un saludo para toda la comuna de Cauquenes, y que bueno, que se haga verdad, que se haga justicia. Ok, muchas gracias también a todos quienes nos acompañaron en esta entrevista. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!